Hola, soy Santiago Espina, soy terapeuta respiratorio. El 31 de mayo celebramos el Día Mundial sin Tabaco. Recordemos que no solamente es el cigarrillo, sino todo lo que genere humo. En estos momentos me encuentro con Mateo y vamos a hablarles un poco acerca de los vapeadores. Hola Mateo, ¿cómo estás? Bien, Santi. Listo, me alegra Mateo. Te hago una pregunta. ¿Desde qué edad empezaste a usar los vapeadores? Yo empecé desde los 17 años y ahora tengo 20. ¿Por qué decidiste empezar a usar los vapeadores? Porque todo empieza por una moda. Todo empezó en el colegio, todos usaban de eso porque un amiguito se compraba uno, otro entonces también lo quería y le empezaron a ofrecer a uno y así todo el tiempo. Listo, ¿tienes alguna historia que nos puedas comentar acerca de todo este uso de vapeadores? Sí, tengo un conocido que está muy grave. En estos momentos se encuentra en UCI de cuenta del vaporizador. ¿Y personalmente te ha pasado algo al respecto a ti? Sí, a la hora de salir a hacer una actividad física, que me invitan a jugar un partido, a montar en cicla, ya no me sentía incapacidad, me asfixiaba, me quedaba sin aire. Listo Mateo, ¿algún consejo para todas estas personas que están entrando en el mundo de los vapeadores? Sí, no se dejen llevar por una moda, que eso al fin y al cabo no le hace nada a uno, pero después de un largo lapso de tiempo, sí es que ya se ve afectada la salud de uno. Por eso, es muy importante que cuides tu salud para y piensa proceder a la hora de consumir todas estas sustancias.